Miki Dávila tiene razón por José Ocdún Lo Gaviria veamos antecedentes en 2002 Uribe se convirtió en el referente latinoamericano de la seguridad como valor fundante de la democracia Uribe ejerció con firmeza la autoridad y la seguridad democrática fue premiada con un sostenido apoyo de más del 70% de los ciudadanos Claudia López es exponente de la política antagónica la de las causas objetivas de la criminalidad que llama represión a la confrontación con las organizaciones criminales cuya propuesta es la solución negociada frente a la criminalidad común la izquierda Claudia López predica el zaporinismo que Milley el actual referente latinoamericano de la libertad y el orden define como la doctrina de entender al delincuente y considerarlo una víctima de la sociedad al contrario de Claudia López Milley ofreció una política en donde el que las hace las paga y el policía es el bueno y el criminal el malo Milley fundamenta su renovada idea de la seguridad en democracia en lineamientos de pensadores como Gary Becker y en la exitosa política anticriminal de Rudolf Giuliani en Estados Unidos tolerancia cero con la delincuencia es la consigna de Milley en los primeros 70 días de su gobierno el caos de la primera línea en Buenos Aires es cosa del pasado y las bandas criminales han sido reprimidas con energía seguridad democracia versus solución negociada y zaporinismo Milley Uribe versus Claudia López Petro y Santos y ahí el dilema Esta es la respuesta de José Ocdulo Gaviria en su cuenta de X al trino de Vicky Dávila donde dice bla 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 acá la única verdad es que usted no hizo nada por la seguridad de Bogotá y los ciudadanos están pagando las consecuencias en medio del terror le dice Vicky Dávila a Claudia López usted despreció la seguridad despreció maltrato y culpó a la policía por conveniencia usted permitió que el crimen se apoderará de Bogotá esta es una impasta herencia no valen las excusas ni las cortinas de humo arroba Claudia López